Jajajaja 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 Harry Music En el beat El que toca por gobe Uh 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 Te veímoso tanto Vueles puro love Simple mama Smokin' on the phone I get it hot like a sauna In the mañana get me long neck like a llama Like a Loch Ness Got your picture in my locket No just stop it Got the world up in my pocket Ooh I'm kinda toxic But, but You know I rock it Ooh that's your spouse Ouch she eat my babies on your couch Living trash Like Oscar the Grouch I know your girl know what I'm talking about Come round to the trap house And I dash out Fuckin' cash out Dash out On your brains Leaving stains I'm the wind of pains You'll never be the same What's next? I don't really know Who's left? Yeah Step up, step up C'mon Hey Hey Para arriba Para arriba Para arriba Mira que trajemos la rima que derriba Hey Mira venimos ahorita bajando Pero venimos sonando bien recio Ya venimos para ponerle precio a la cabeza Hasta que el que se me ponga necio Ey que paso Venimos derrapeando Mira la verdad que venimos sonando machin Mira que traemos aquí el fin Yo lo, todo lo guardo en el calcetín Que paso que traigo aquí en el bolsillo Si vengo y en el bill le saco brillo Mira la verdad vente conmigo Venimos bailando y aquí tengo un amigo Que tiene una bolsita con una cosa muy colorida Yo no se que sera Póntelo debajo de la lengua Y a ver que te pasa Y a ver que te pasa Póntelo en tu casa Ey que paso Mira ya venimos ahora mismo sonando con el compa Lor Yo no te quiero ni preguntar Que es lo que mi compa guarda en ese cajón Como no Mira y también nos lo fumamos Soltamos el humo Aquí sale la ventana Ey de tanto que lo hacemos La verdad que ya no nos van a salir las canas Venimos bien relajados Ya no nos paso nada Pero bueno Mira la verdad que se nos va a acabar Ey mira si te vas a morir ¿Por qué no disfrutar la noche ahorita? Mira la verdad que yo quiero que te acuerdes de este perreo Cuando ya estas viejita Ey La verga